La organización Amarillo y Negro ¡Cumbia! Que yo traigo ganas Llega, llega el carnaval Porque yo me voy mañana Llega, llega el carnaval Te voy mañana en la noche Llega, llega el carnaval Llega, llega el carnaval No baila las quinceañeras Llega, llega el carnaval Porque yo me voy mañana Llega, llega el carnaval Te voy mañana en la noche Llega, llega el carnaval Porque yo me voy mañana Llega, llega el carnaval Te voy mañana en la noche Llega, llega el carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!